Bueno, Miami para mí es mi vida, es todo. 30 años en esta ciudad, aquí hice todo, mi carrera. Lilo Habana es Cuba. Estar aquí es como estar en Cuba, pero libre. Todo el turista que llega a la pequeña Habana se va a encontrar un lugar único en el mundo. Una sonrisa en las puertas, música en vivo todo el tiempo, alegría. Entonces se van contagiados, vuelven a regresar porque eso no lo encontraron en otro lugar. I am free. I am American Dream. I am art collector. I am Miami.